Bueno, bueno, Sonia Noemí. Wow, big wow. Mira, estamos en tiempos extraordinariamente difíciles, no hay duda de eso. Sin embargo, no podemos sentirnos derrotados, ¿verdad? Especialmente cuando damos la vuelta al sol, como tú le diste hoy. Así que, ¿qué hacemos? Yo no sé, yo sé lo que yo hago. Y lo que yo hago es declarar el día de mes de Sonia Noemí. Y como siempre, yo espero que tú puedas bregar con eso, al igual que los que vean en este video. Así que desde la ciudad de Boston, te quiero enviar lo mejor. Y espero que después, dentro de las circunstancias, te la puedas disfrutar lo más que puedas. Bueno, ahora, es importante estar saludable todo el tiempo, por supuesto. Y en estos días, por obvias razones, estamos más pendientes. Así que con eso, lo que te quiero decir es que yo espero que no la tengas. Y si la tienes, no la compartas. Así que feliz cumpleaños y feliz mes de Sonia Noemí. Y como decimos acá, cheers to you. Y como decimos allá, felicidades y hasta pronto.